La última encuesta de salud bucal habla de temas que son bastante escalofriantes que vamos a revisar hoy día en el programa, 52,8% de los chilenos no ha ido al dentista en más de un año y el 62% de los niños tiene caries, tema que vamos a abordar hoy día junto a la doctora Mónica Quintana Gracias Mónica por estar hoy día con nosotros, directora de la Escuela de Ontología de la Universidad Mayor y también nos acompaña el doctor Felipe Williamson, gracias Felipe por estar hoy día en el programa director docente de la Escuela de Ontología de la Universidad Un tema importante a abordar, sobre todo cuando pensamos que más de la mitad de los niños tiene caries Partir hablando de cuáles son entonces las causas, cuáles son los problemas que están asociados primero en este grupo etario tan importante son los niños La verdad es que la enfermedad de caries es multifactorial, tiene muchas causas una puede ser el factor bacteriano, la mala higiene, la ingesta de alimentos que son cariogénicos en el fondo es el estilo de vida que uno le tiene a los niños en cuanto a hábitos hábitos de higiene, hábitos de alimento, momentos en que se ingesta entonces hay una serie de factores que van a participar en esta enfermedad para que se produzca Hablamos de los hábitos, hay distintos factores, no sé si tú decías, distintos factores que están influyendo pero tendemos a pensar, no es cierto, que todo lo que es dulce se asocia a caries ¿Es así Felipe? No necesariamente Desde la alimentación, perdón Sí, si bien es cierto los azúcares refinados a través de los dulces son un factor de riesgo importante para la posible generación de caries Es importante también hacer énfasis en que efectivamente el consumo de azúcares por sí solo no es un factor que pueda desencadenar automáticamente las lesiones de caries Existe también un medio ambiente que se hace favorable dado que baja los niveles de acidez de la boca y existe también un componente importante que tiene que ver con el control de higiene lo que hablábamos hace un rato y el cepillado Es muy relevante que se instauren hábitos importantes de higiene en los niños desde que empiecen a erupcionar los dientes a través de un cepillado adecuado Fíjate que hay un concepto que me gustaría que ustedes están en el área en una universidad también de tanto prestigio y mandar un mensaje a toda la comunidad respecto de la dentición temporal los llamados dientes de leche Siento que hay una sensación de muchas personas que como son temporales en el fondo no necesariamente es tan riguroso en el hábito de higiene de mis hijos con esta dentición y estamos profundamente equivocados y me gustaría que ustedes pudieran dar las razones del porqué La verdad es que la dentadura temporal es sumamente importante ya que va a permitir primero el desarrollo de los maxilares Los dientes por lo tanto si están presentes van a contribuir a que haya un buen desarrollo maxilar a que el niño se pueda alimentar en forma adecuada para que estos dientes permanezcan porque deben permanecer y deben después exfoliarse naturalmente cuando viene la dentadura permanente hay que tener cuidado en cuanto por ejemplo a la higiene bucal y a la ingesta, los momentos de ingesta de azúcar a la calidad y el estilo de vida que yo te decía que deben tener los niños pero la dentadura temporal es sumamente importante ¿Por qué? Porque si yo extraigo un diente de leche como se le llama temporal no voy a permitir después que en ese espacio que es tan pequeño quepa un diente adulto permanente que es de mayor tamaño Por lo tanto es súper importante para el desarrollo de los maxilares la presencia de las piezas dentarias De alguna manera quito el canal o el conducto esta guía que estaba haciendo el diente temporal Exactamente Claro, efectivamente los dientes temporales como dice la doctora son importantes para el crecimiento y desarrollo de los huesos maxilares para sentar unas buenas bases óseas Pero además también estos dientes temporales como tú decías tienen una guía que permite la erupción de los dientes definitivos y mantienen el espacio para que estos dientes definitivos puedan erupcionar en la posición en que ellos deben estar definitivamente Entonces al extraerlos tempranamente producto de alguna lesión de caries, etc. lo que va a ocurrir es que los dientes temporales van a erupcionar en una posición errónea, ¿cierto? o a veces incluso no se va a mantener el espacio suficiente para que estos dientes erupcionen donde deben erupcionar y van a erupcionar en una posición viciada o viciosa Y además que es sumamente importante la presencia ¿Por qué? Porque van a intervenir en la masticación Claro En la afonación, ¿ya? En la alimentación porque un niño que tiene dolor, por ejemplo, no se alimenta bien, ¿ya? Entonces hay que mantenerlos y cuidarlos como si fueran los dientes permanentes Eso haría también para que miremos el desarrollo que ha ayudado a este niño hacia ser adolescente más fácil que pudiese tener problemas de ortodoncia, por ejemplo ¿No cierto? Sería un niño que tendría que ir después a un uso de bracket o otros implementos para poder corregir esta alteración, ¿cierto? Por supuesto, de hecho, la extracción muy temprana de dientes temporales como por ejemplo molares, ¿cierto?, temporales hace que se tengan que instaurar tratamientos específicos para poder mantener el espacio de manera tal que la erupción del molar definitivo, que es el primer molar, ¿cierto?, que sale, que erupciona aproximadamente alrededor de los seis años pueda no adelantarse, ¿cierto?, y no bloquear, por así decirlo, el espacio de erupción de los premolares que vienen debajo de los molares temporales Y otra cosa también que te va a llevar después a tratamientos posteriores de ortodoncia o de ortopedia en tu maxilar es, por ejemplo, el uso de chupete más allá de los dos años o también cuando los niños succionan dedos, por ejemplo Eso te produce una deformidad mayor aún del paladar, por ejemplo y también va a interferir con la conformación de estos maxilares lo que te va a llevar en un futuro a un tratamiento de ortodoncia o de ortopedia Hemos hablado, hemos usado algo que es muy importante y claramente va a la médula del problema y que tiene que ver con los hábitos pero cuando uno está educando, está formando, ¿no es cierto?, tiene hijos, el tema de los hábitos a veces cuesta es un tema que es difícil y en esto los papás a veces están delegando en sus hijos muy pequeñitos el tema del aseo dental y hay un tema de quinesia, de movimiento que no se acompaña, ¿no es cierto?, con lo que debería ser un buen aseo dental, bucal ¿Cómo intervenimos en eso? ¿Desde qué edad nuestro hijo ya podría ser independiente en el aseo bucal? ¿Y cómo tenemos que asesorarlo para que él cumpla bien este aseo? Lo primero es resaltar que desde el momento que los dientes temporales erupcionan en la boca estos deben ser cepillados La evidencia indica que el mejor control de caries, ¿cierto?, se da a partir de instrucción de técnica de higiene bucal y de cepillado dental Esto debe ser realizado evidentemente en un principio por los padres quienes deben preocuparse y procurar que sus hijos cepillen sus dientes y ellos realizarlo en una primera instancia hasta que los hijos no adquieran la motricidad fina adecuada para poder realizar el procedimiento por ellos mismos Se sugiere, por supuesto, realizar el cepillado después de cada comida y como un mínimo de dos veces al día para poder eliminar toda esta placa de bacterias que se va formando, ¿cierto?, esta biopelícula sobre los dientes y que genera colonias bacterianas que pueden desmineralizar la superficie del diente y finalmente generar lesiones de caries que se van a cavitar que van a formar hoyos y que van a tener que ser el día de mañana restauradas Es súper importante también la higiene de la noche y hacerla post-mamadera porque siempre hay una mamadera nocturna La mamadera nocturna debe ser eliminada cuando el pediatra lo indica y además si se va, hay que hacer una higienización de los dientes y con cepillo y se lo hace la mamá, por supuesto, a un niño desde los seis meses que más o menos erupcionan los dientes y los incisivos ¿cierto?, hasta cinco años hay que supervisarlos Igual después lo hacen por imitación, pero nunca correctamente por eso que tiene que siempre tener supervisado por la madre o por el cuidador del niño Quiero trasladarnos hacia, seguir en el tema de la prevención tenemos cifras que tenemos que combatir, que tenemos que trabajar que tenemos que disminuir claramente y desde espacios de educación como el nuestro es donde queremos instaurar estos temas Y quiero ir ahora al tema de la higiene propiamente tal y de un montón de cosas que tienen que ver con el mejor comercio con la elección de lo mejor para la higiene educada Hoy tenemos cepillos con distintos tipos de cerdas suaves, medianas y duras Y los odontólogos, con todos los que he conversado Usted también, recomiendan las cerdas suaves Los mercados siguen diciendo las duras y las medianas ¿Qué tipo de cerdas? Segundo, en el tema del cepillo La cantidad de cepillos cuando uno a sus mercados son increíbles O sea, para qué hablar de los colores Pero mango flexible, no flexible, recto, duro El tema de las cerdas con circulitos, sin circulitos, etc. ¿Cuál es la recomendación de un buen cepillo de dientes? Fíjate, súper básico pero importante El ideal es un cepillo de mango recto Que tenga más o menos de cabeza un centímetro, un centímetro y medio De filamento, porque ya no son cerdas naturales Sino que son filamentos Que terminen a la misma altura y que sean de extremos redondeados Ese tipo de cepillo no va a producir ningún daño Independiente de la técnica que utilices para hacerlo Que sea entonces con el extremo redondeado Eso es más o menos los estándares Ahora, hay diferentes tipos, diferentes formas Porque también hay diferentes gustos Y la población eso uno no puede impedirlo Pero la verdad es que ese es el mínimo Y el filamento debe ser suave ¿Qué pasa si uso uno que sea mediano o duro, por ejemplo? ¿Qué podría pasar? ¿Podría producir algún problema en el esmalte dental? ¿Por ejemplo podría predisponer a otros problemas dentales? En general los cepillos medianos o duros Generan un trauma muy importante sobre los tejidos blandos Sobre la encía Y estos cepillos duros lo que tienden a hacer es arañar Erosionar parte de la encía Y eso genera sangramiento Y puede provocar problemas más adelante De que la encía, por ejemplo, se retraiga Que suba, que exponga parte de la raíz del diente Producto de este trauma importante con el cepillado Por otra parte, también es relevante recordar Que los cepillos duros, ¿cierto? Tienen en general un menor número de filamentos Comparativamente con los cepillos suaves o ultra suaves Al tener un menor número de filamentos De los filamentos más duros, la eficiencia en el barrido, ¿cierto? Y en la limpieza de la superficie va a ser menor Es lo mismo, yo siempre le digo a los pacientes Que comparen, ¿cierto? Cuando uno barra un piso Un piso, por ejemplo, de madera Y si lo barre con un rastrillo Para barrer el pasto O si lo barre con un escoyón de nylon Va a quedar mucho mejor, eficientemente barrigo Con el escoyón de nylon Y no va a arañar ni arañar el piso Buen ejemplo Claro, y además que aparte de la dureza Está la presión que se ejerce También Y esa presión también que produce Reabsorción a veces del tejido óseo Entonces ahí se sube la encía, digamos Y se ven las raíces Por eso es que el cepillo tiene que tener Una característica especial Que sea suave Y con las características más o menos que te di Que nosotros como periódicos En realidad la indicamos así Pero en esto también Nos podemos cerrar este espacio De la higiene ucasa importada Por dos productos más Van a permitir Uno, la seda dental Que es muy importante Y segundo, los jugoteros bucales Si nos pueden contar el uso Y el beneficio que tiene Respecto a la seda dental La seda dental, igual que la cinta O también el hilo dental Dependiendo del caso Es un coadyuvante Que nos permite limpiar Todas las superficies de los dientes Que no se limpian habitualmente Con el cepillado Productos que están en contacto Estos dientes, ¿cierto? Que son las superficies Mesiales y distales En el fondo son las superficies Que contactan con los dientes vecinos Para poder limpiar esta zona Necesitamos utilizar Seda dental O cinta dental O hilo dental Dependiendo de las características Del paciente Y lo que indique el odontólogo Y esto nos favorece, ¿cierto? Poder cumplir con la higiene Alrededor de todas las caras De nuestros dientes Y no solamente las caras Que nosotros estamos acostumbrados A cepillar ¿Por qué? No solamente por la caries, ¿cierto? Sino además porque existe Una enfermedad casi igual O más prevalente Dependiendo de la edad, ¿cierto? Que son las enfermedades Periodontales Que son las enfermedades De las encías Y la manera más eficiente De preharinar estas enfermedades De las encías También es con un correcto Cepillado y una adecuada Tenga de higiene Correcto Ahora la seda dental En los niños No siempre la va a poder utilizar Porque el niño Tiene que tener Un desarrollo psicomotor Para usarlas Sí, correcto Entonces no es recomendable La seda en un niño Muy pequeño Pero si alrededor De los 10, 11, 12 años Que ya tiene un desarrollo psicomotor Puede empezar a usar Y enseñarle A aplicarla Y a utilizarla Exactamente ¿Enjuagatorio bucal? Enjuagatorio bucal Yo no soy muy partidaria De los enjuagatorios Hay enjuagatorios muy buenos Que son para Justamente cuando uno Está aprendiendo A hacerse la higiene bucal Correcta Uno puede suministrar Por ejemplo Enjuagatorios que contengan Clorexidina Ya Que son Es un antiséptico Muy bueno Pero en general El cepillado Con una pasta Que contenga Una cantidad de flúor adecuada Es suficiente Además de un coayudante Como el hilo ocea dental Ya Pero enjuagatorio Eso En la clorexidina Tiene que ser controlada Ya los que tienen Realmente efectividad Tienen que ser controlados Y los otros Son cosméticos Mayor ventaja No le veo ¿Cantidad de flúor adecuada Tú hablabas de De un Todas las pastas dentales Tienen que tener Mínimo Una 1,5 partes por millón De flúor 1,5 partes por millón Pero esas son Las farmacéuticas Ya Y con 1,4 Partes por millón Se venden En las góndolas Las pastas cosméticas Ah, perfecto Pero el flúor Además Para que sea realmente Efectivo Tiene que ser tópico Por eso que el control De los niños Es importante Pues se les puede Aplicar flúor Directamente En los dientes Y eso es muy importante Tipo 3 años Ya se puede hacer Fluoruraciones Ya Y eso es un buen Control De caries Aunque la evidencia También ha demostrado Que si bien es cierto Las aplicaciones De flúor En la consulta Del odontólogo Son importantes Es más importante Mantener niveles Elevados de flúor Diariamente En la boca Y eso se logra A través de las pastas dentales Muchísimas gracias Por estar hoy día con nosotros Doctora Mónica Quintana Gracias Muy amable Doctor Felipe Williamson Muchas gracias Por estar hoy día con nosotros Y un agradecimiento Por supuesto Muy especial A la Universidad Mayor Y a su escuela De odontología Vamos a hacer la pausa En un ratito Fíjese Tenemos más temas interesantes En Doctora en Casa Seguimos avanzando En esta agenda De salud y calidad de vida Pausa y volvemos